Buenas tardes, nosotros somos el grupo de trabajo de la designación de la escuela secundaria de enseñanza técnica profesional número 748, compuesta por Corbalana B, Culinoa Aldana, Vallejo Sosa O'Lara. Bueno, la empresa tiene el nombre ElectroVac con determinaciones que involucran la electrónica y la parte médica del producto. El término Electro se denomina, ya que involucra la parte electrónica del producto, la determinación BAC, que sería BACUM ASSISTANT CLOSER, que en español sería Cierre Asistido por Medio Vacío. El logo se encuentra compuesto por una cruz que representa la parte médica del proyecto y pistas de color amarillo que representa la parte electrónica. La problemática por la cual se plantea el proyecto es que actualmente a nivel nacional y local existen dos empresas las cuales están distribuyendo este dispositivo. Una de ellas es Renacy Go, la cual produce el dispositivo y otra es Vista, la cual importa el dispositivo desde Alemania y lo distribuye acá en la zona. Los costos valorizados en el dispositivo son demasiado altos por lo cual no son accesibles para todo tipo de plazas. El producto que se va a desarrollar es una bomba de presión negativa. ¿Qué es una bomba de presión negativa? En este caso se pueden observar dos ejemplos de la empresa Renacy Go. Uno de los cuales es más chiquito es el portátil y el más grande es el stand. Estos dos ejemplos son modelos que sirven para imitar. Bueno, la bomba de presión negativa lo que hace es generar un vacío. Este vacío se lleva a cabo mediante una sonda hacia la herida. Lo que hace el vacío sobre la herida es acelerar el flujo de sangre lo cual permite una regeneración de células más rápido y favorece de psicotrización de forma favorable. La terapia de presión negativa se utiliza más que nada para ayudar al regeneramiento de las células por medio de un dispositivo que genera vacío en la herida. Bueno, en esta imagen se puede ver que se trata la herida de profundidad utilizando una esponja para aplacar la presión que se genera sobre la misma. anteriormente se limpia el lecho de la herida y se coloca una cubierta adhesiva a la que va conectada a una sonda que se transmite ahí la presión generada por el mecanismo. La terapia de presión negativa acelera el proceso de cicatrización mediante los siguientes mecanismos. Genera un ambiente húmedo, evapúa el exudado, reduce el edema tisular. El edema tisular es la acumulación de líquidos y el exceso en los tejidos. Contrae los bordes de la herida, estimula los bordes de la herida mecánicamente, altera los vasos sanguíneos en los bordes de la herida, estimula la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos sanguíneos preexistentes y también genera la formación de tejidos regulados. Nosotros somos alumnos de la Escuela Técnica SNET número 748. Nosotros somos Barritos Tomás, que en el día de la ficha no pudo estar acá presente, Pavel Pablo, que venía a ser yo, y Zapelín Luis. Nosotros estamos bajo la arra del profesor Raúl Muñoz y nos tocó la designación B. Nosotros decidimos hacer como proyecto un horno de reflujo y en el cual tenemos como objetivo hacer un servicio de horneado y producción de plaquitos. Básicamente es un horno de reflujo el cual se va a encargar de soldar componentes SMD. La temperatura y la forma de actuar de este va a estar programada a través del usuario por un microcontrolador TIC. El objetivo nuestro es diseñar y fabricar un horno que sea capaz de soldar componentes de montaje superficial en circuitos impresos. Con infraestructura lograda, proveer el servicio de soldadura SMD a terceros y o empresas que estén interesada en el rubro de electricidad. El usuario tendrá una curva de temperatura la cual él necesita para poder soldar y esa curva se la guardará en el ordenador. ¿El ordenador se comunicará con el microcontrolador? Bueno, este microcontrolador, según la curva de temperatura, activará o desactivará el relay respecto a la temperatura. O sea, si la temperatura está elevada, el relay se desactivará todo dependiendo de la temperatura que agarran las velas de cuarzo que va a tener el elemento calentador. El elemento calentador va a ser nuestro horno. Este horno tiene un elemento sensor que es una termocupla. Esta termocupla mide la temperatura que hay en el momento y se la envía al microcontrolador. Este microcontrolador ve si es mayor la temperatura o menor. A partir de esta, decide si activar o desactivar efectivamente el relay. Somos el grupo de designación C, Cabeza María Daniel, Hernández Daniel Simón, López Yasmín Nair, Prontaneces Agarro, de la materia electrónica, producción y servicios. Nuestro proyecto se basa en la investigación y desarrollo de antenas para TDA. El proyecto surgió una convocatoria por parte de la unidad de educación ASAP del 2015, que consta en la participación de distintas escuelas distribuidas en el país. La convocatoria se basa en proyectos del área de satélites de comunicaciones, comunicaciones ópticas y televisión digital. ¿Qué es ARSAT? ARSAT es una empresa estatal argentina que se encarga básicamente de solucionar problemas en cuanto a los satélites. Actualmente se encuentra operando y comercializando satélites geoestacionarios, los cuales permiten una transmisión de información y sistemas de telecomunicaciones. Además, es responsable de la infraestructura de la televisión digital abierta en Argentina. ARSAT, un satélite de comunicaciones geoestacionario. Esto significa que la órbita está orientada, esto significa que la órbita está en rotación sincrónica alrededor de la Tierra, por lo que parece que siempre está en el mismo sitio. INVAR, el estado está operado por la empresa de la propiedad del estado argentino ARSAT. Fue creado por la empresa de Argentina INVAR, investigación aplicada. El proyecto básicamente consiste en el diseño y la realización de antenas receptoras de la señal de televisión digital abierta. El objetivo es construir una antena que sea más económica para el usuario. El propiedad de la empresa de la empresa de la economía digital abierta. Y ahora, lo sé, es una gran cantidad de personas que están basadas en el equipo de la empresa de la empresa de la empresa. Gracias por ver el video.